En el Auditorio Ángel Bustelo se dio inicio a la séptima semana federal y a la edición número 12 de la Semana de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Ahora lo que se celebra hoy acá es una semana más sobre el tema de la seguridad y la salud de los trabajadores. Para nosotros es muy importante, por eso estamos presentes acá. Como Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, creemos que es uno de los ejes fundamentales que debe tener todo gobierno. Nosotros estamos de acuerdo en este sentido con lo que ha manifestado la Organización Internacional del Trabajo como trabajo decente, que tiene como parámetro, por un lado, el trabajo registrado, por otro lado, la provisión de trabajo infantil y por otro lado, la protección del trabajo social. Un poco la protección es lo que vemos acá a través de la prevención y la reparación en el caso del daño del trabajador. Y por último, otro elemento que también plantea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como trabajo decente, es el diálogo social. Lo que nosotros creemos también es, así como lo hablábamos recién con respecto a las paritarias, también lo creemos para esto. Es muy importante ante la alta sinestralidad y prevenir eso, que haya una comunicación entre los tres sectores, el sector empresario, las cámaras empresariales, el sector de los gremios y el Estado, a los efectos de poder coordinar una política que ayude a una mayor prevención y evitar en la manera de lo posible que haya un daño, pero bueno, en el caso de que haya daño, que haya una justa reparación. Es que están disminuyendo los accidentes de trabajo. Teníamos muchos accidentes de trabajo en la construcción. Se han conformado cuatripartitas, tantos de construcción como distintas empresas donde se conforma con la Secretaría de Trabajo, la RT, la Superintendencia y el Ministerio. Hay cifras, sí, ha disminuido un 10% en construcción. Representa a muchos trabajadores y te comento por qué. Porque en la construcción teníamos muchos accidentes y gracias a las cuatripartitas y a las capacitaciones y a la concientización, todo esto ha reducido. La más importante para nosotros, que es la actividad de las manufactureras, que es la que tenemos en el sur de nuestra provincia, están reduciendo todos los accidentes que hoy estamos teniendo. La superintendencia hace capacitación gratuita. Tenemos un equipo de profesionales que se trasladan por toda la República, pero los que somos en Cuyo, diríamos San Juan, San Luis y Mendoza, se están trasladando a todas las empresas que soliciten este tipo de capacitación. Y concientizar que la RT no es una obra social.